Si fue a ver Spider-Manager, sí, sí, está bueno. Le dieron al fanserviceo lo que querían. ¿Qué le pasa al Blizzcrank? Qué miedo. Tocó echarme poti. ¿Qué carajos? No vas, parce, por favor. Vamos a manquear la roca. Doguesiñas. El fan en jungla es GG. ¿En qué sentido? ¿En que ya perdimos? ¿O en que ya ganamos? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Burbo! 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 Por favor. ¡Burbo! ¡Por favor! No tengo Smythe No me robo jungla ¿Ya tengo que ser senador? Bueno, ya tengo botas. ¿Qué me hago? ¿Tavis? No. Nadie me ayudó a salir. Es que el Urgot está muy behind. No me robaron. Ahora sí va. Hi. No. Con robarle el sapo estoy bien. No. Oh, shit, trolley. Ok, corre, huevón. Qué asco. Shit. Shit. Me tiraron exhaust, ¿verdad? El Blitz, el Blitz fue rechimba. No. 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 No la contaba. Va a hacerlo rayo. Vamos. No. Se notaba mucho. Tres. Porqué. No. Chicos. No. 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 igual muere cierto que muere no muere no coge esta muy dificil esta mierda de partida porque la salida esta refi... no repite tenemos soulman esto lo matamos a la vi me hicieron resto de focus agrietador oh no, no me parece que funcione porque esto no da mana el chiste es, si vas a hacer esto, el chiste es tener harto mana no 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 double kill Un chafal un poco raro, pero estuvo bien, si estuvo un poquito, estuvo un poquito bien, sacó la pijina, Azaria jugó muy bien, pero no hice nada. ¡Suscríbete al canal!